Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Aparece el Club Atlético Independiente. Aquí está el Rojo de Avellaneda. Como siempre, con un recibimiento extraordinario. Aquí tienen ustedes al equipo de Pepe. De Pepe Santoro. Seguirá siendo entregador del Rojo. Aquí se viene el Pato Bondancieri. Allá pasaba el Capitán Martín Palermo. Señoras y señores, con todos ustedes. Recibimos al Club Atlético Boca Juniors. Para este clásico del domingo. Para cerrar la quinta fecha del campeonato de la República Argentina. Ya lo tenemos a Independiente. Ya lo tenemos a Boca. Ahí está el saludo de Riquelme con Montenegro. Han compartido las últimas convocatorias de Dio Armando Maradona, si no me equivoco. La última creo que fue Montenegro por Riquelme. Pero en alguna de las convocatorias coincidieron Riquelme y Montenegro. Ahora sí, señoras y señores. Creo que el metro en cero sí que estamos viendo. Vemos y compartimos con todos ustedes. Junto el argentino. Junto el de primera. Compartimos Independiente. Independiente Boca. Este es el negro Ibarra. Aquí lo marcaba y lo podía dar a Pepe Moreno. La regalo Ibarra. Señora, sí, señoras y señores. Se viene Independiente. Me gusta Sosa, me gusta Sosa. O pégale Mancuello. Pégale, 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 pégale. Bien por el zurdo. La pelota es del pato Bondanzieri. Bien, bien por Mancuello, sobre todo en el anticipo y en la conducción del contraataque. Tenía la posibilidad de cederle el balón a Sosa. Era una jugada más. Se tuvo fe, confianza en el remate y lo hizo. Morel. A Bujarra se viene Gaitán. Me gusta el arranque del partido. Está lindo el clásico. El que marca fue apasionado. Para mí no lo tocó. Pucineri. Y después va mal Moche. Y tarjeta para Moche. Y atención, eh. Va a ser aponestado Moche. Para mí Pucineri no alcanza a tocarlo Gaitán. En todo caso lo de Pucineri fue posiblemente producto de la acción del juego. Va cubriendo la posición. No lo toca la cara. Tiene razón Sebastián. No lo tocó la cara. Está fingiendo el jugador de Boca. Después Moche va muy mal. Al borde de la expulsión Moche. Estamos en 12 minutos y medio de este primer tiempo. El partido por ahora está 0 a 0. Va a quedar libre Morel por la izquierda. Este es Gaitán y este es Martín. Martín es el goleador Gaitán. Gracián. Gaitán. Moche. A marcarlo más puertas. El partido es entretenido. Moche para el arma. Moche. Lo cubrió bien puertas. Muy bien. Ya lo tiene Asma. Lo echalo, lo echalo, lo echalo, lo echalo. Se va, se va. Lo van a expulsar a Moche. Ahora. Moche chocó y se cayó. O Moche fingió. No se acordó todavía que tiene la tarjeta. No, ahora cuando se avive. Ahora cuando se avive. Ahora. ¿Quiso simular Moche? ¿O termina chocando con puertas y como choca cae? Cuando se dé cuenta tiene que chocar. Todavía no se dio cuenta. Se lo están marcando los jugadores que están adentro de la cancha. Pero se tiene que avivar ahora. Mirá a Levenma. A Levenma le viene a avisar a Levenma. Mirá Herrero. Mirá Herrero. Pero escúchame. Se tiene que acordar, Pezosa. Es una jugada muy clara. Es casi inolvidable la de la amarilla de Moche. Él lo está llamando en línea. Ayala. Ayala. ¿Le puedo decir algo? Si Pezosa se acordaba antes no lo echaba. Esto es una cuestión personal, creo yo. Pero yo creo que si Pezosa se llevaba antes de que estaba amonestado, no le saca la segunda amarilla. Te digo, no tomó la pastillita. O sea, no se acuerdan 10 minutos. Bueno, esta es la primera amarilla. Salió durísimo contra Puccineri después de una presunta falta de Puccineri sobre Gaitán. Y aquí la acción anterior. Cubre muy bien puertas. No hay falta. Está fuera de discusión esto. Después viene el reclamo. Ahí está. Ahí advierte Palermo que Pezosa lo va a amonestar. Todavía Pezosa no recuerda que tiene aquella primera amarilla de los 12 minutos. Le muestra la amarilla sin recordar la primera. Después, obviamente, tiene que mostrarle la roja. No te dije nada, le reclama Moche. Marque. Puccineri. Tiene ganas de pegarle, creo. Puccineri. Puccineri. Y la tiene Fabián Asman. Muy buen primer tiempo de Palermo. Muy bueno. Final de esta primera parte. Aquí en la cancha de Huracán. Boca con 10 jugadores. Expulsado Moche. Independiente con 11. Riquelme en el banco. El partido por ahora está cero a cero. Señoras y señores. Cronómetro en cero. Y empezamos a vivir a compartir con todos ustedes el segundo tiempo. Segunda parte de Independiente cero con 11 jugadores. Boca también cero. Con 10 jugadores expulsado. Moche. Pero sí hay un cambio. Sí hay una variante en el equipo que dirige el señor Isquia. Variante que enseguida le va a contar el señor Miguel Fernández en este momento. Ahí está señor Juan Román Riquelme. Está con el número 10 en la cancha. Se quedó en el vestuario el Tano Leandro Gracián. Aquí va con la pelota Mareque. Que ahora le reclama Sosa. Otra vez con Mareque. En el área ya está Moreno. Forlín. Cáceres. Se están hablando Mareque y Sosa. Muy cerquita a nuestro. Creo que Mareque le decían cara. Gaitán. Hay mucho diálogo entre los hombres de Independiente dentro del campo de juego. Pucineri. Uy qué buena del Rolfi. Mirá si termina en gol. Rolfi, 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 Rolfi. Cantalo, 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 Cantalo. Mirá si termina en gol. ¿Qué es? Un golazo. ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡Sí! ¡El Rolfi Daniel Montenegro! Primero un caño, después la bomba, ahora el gol. Independiente 1, Boca, Boca 0. Una reliquia, un golazo. Extraordinaria acción de Montenegro. Primero para dejar en el camino así a Vargas. Vargas no tiene ánimo ni de volver a marcar a Montenegro después de lo que hizo el 10 de Independiente. Y después un remate formidable con los cordones, seco, contra el palo izquierdo de Abondancieri. Una jugada que nace gracias a un anticipo. Pucineri para Montenegro, el caño de este a Vargas y el remate formidable. Un golazo del capitán de Independiente para abrir este partido. Gol número 45 con la camiseta de Independiente de Montenegro. El tercero que le hace a Boca es el primero con la camiseta de Independiente. Montenegro, Cáceres, Vargas, Montenegro. Mancuello, Mancuello, lo quiere liquidar, lo quiere liquidar, lo quiere liquidar. No se animó con la derecha. Estaba solito Gavilán. Hay tiro de esquina desde la derecha para Independiente que por ahora no liquida el partido. Mancuello, Montenegro. Bueno, Mazola libre. Rolpi para liquidarlo, Mazola. Rolpi, Mazola, 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 Mazola. Bataglia, que alcanza a matar esa pelota al córner. Tiro de esquina para Independiente. La diferencia la ha hecho Montenegro en este segundo tiempo. Todos preguntan la hora. Tenemos 30 minutos de este segundo tiempo. El clásico lo está ganando Independiente. Hay infracción contra Figueroa. Lo lamenta la gente de Independiente. Será tiro libre para Boca. ¿Cómo sufren en el banco de Independiente con esta jugada? Un duro golpe primero entre Vargas y Mareque. De cabezas. Parece que está cortado Mareque. La jugada siguiente la falta. Sí, está cortado. Mete el cambio directamente, creo que. Sí, sí. Entra Viatry con el 27. Dice, vamos todo arriba. 3-9. 3 delanteros centrales. Figueroa va a poner muy bien. Sólito. Es muy raro esto. En un rato quiero que Pacine les cuente cómo queda parado Boca más allá de los 3-9. Que tiene ahora en el área ya de Independiente. Señora, sí, señora. Román le puede pegar el arco, ¿no? No está muy jugado el arquero sobre el palo derecho, digo yo. No está muy jugado, ¿no? Román. Jugado estaba, pero llegó Asman. Ahí se queda con la pelota el arquero de Independiente. Asman empezó a correr antes de que Riquelme llegara a la pelota. Y esto le dio la posibilidad de llegar. Diz que le pidió... Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale. Penal, 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 penal. Señoras y señores, hay penal. El pato Bondancieri le dice al línea que no, que Sota no dudó. Entonces hay penal contra Mancuello. Pero hay penal para el club Atlético Independiente. ¿Saben quién le va a pegar? Sí, señor. El Rolfi Montenegro. Tercer penal que le dan a Independiente en este campeonato. Miren cómo arranca la jugada, ¿eh? Saqué el tiro libre de Riquelme. Asman que pide tranquilidad, pide paciencia. Ya va observando que por la derecha hay un pique. Y mete una pelota que parecía imperfecta. Pero que sin embargo Mancuello devuelve, rebota. La recupera Boca. Pero inmediatamente sale el pase de Gavilán. Que fue un despeje casi. Llega antes Mancuello. Choca contra el arquero. A ver si hay falta. Sí, sí. Es involuntaria pero falta. No quiere cometerle la falta a Bondanciri pero lo hace. Prepárense para que saque el calzado y venga para este lado. Sí convierte Montenegro, 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 Montenegro. Pantalo, calzado, Pantalo, Pantalo, Pantalo. Gol de Rolfi, gol de Montenegro. Sí. Gol. 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 De Independiente. La figura del clásico. El goleador del partido. El que lo liquida es el Rolfi Montenegro. Independiente 2. Boca. Boca 0. Es el tercer penal que patea Montenegro en el campeonato. Contra San Martín lo pateó a la izquierda y falló. Tiró afuera. Contra Racing a la derecha. Y otra vez aquí a la derecha de Abondanciri. Al mismo lugar. Cruzándolo lo suficiente y esperando hasta último momento para ver la reacción del arquero. Buena definición en el penal de Montenegro. Independiente poco menos que cierra el partido. Mazola. Mazola. Si la cambia es gol del Rolfi. Si Mazola levanta la cabeza. Es gol del Rolfi. Pero quiere hacerlo él. Mazola. Sigue Bataglia. La dejaba para Viatri. Viatri. La quiere aguantar por aquí Figueroa. La entregaba para Román. Román para Palermo. Palermo para Figueroa. Figueroa tiene el descuento. Figueroa. Acaba de salvarse Independiente. Sí. La tocaron los 3-9. La pelota se pierde por el fondo. Se lamenta Lucho. Se lamenta Viatri. Antes la había tocado Palermo. Se la tira de esquina. Rolfi. Rolfi. Uy. Afuera Bataglia. Expulsado. Boca se va a quedar con 9. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Problemas para Boca. Boca se queda con 9 jugadores. De cabeza devolvía para allá Feredés. Si la hace bien Independiente tiene el tercero. Si se lo propone está habilitado. Y esto vale. El pato a Bondancieri se abrigó. La dejó corta. Pégale al arco. Es gol, ¿eh? Es gol desde la mitad. Cantalo, 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 cantalo. No lo cante, no lo grite, no se abrace. No, 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 no. Feredés se quiere morir. Era el gol de su vida. Le acertó al arco la pelota. Ficó y se perdió. Estaba el tercero. Y va a ser un gol inolvidable para Feredés. A Bondancieri que sale, que la deja corta. Le pega desde lejos. Y cuánto va a entrar, cuánto va a entrar, cuánto va a entrar. La pelota se pierde. Ahí está. En este pique. Es insólito, ¿eh? Señoras y señores, aquí está Independiente, que se ha quedado con este clásico. Sí, Independiente. Rolfi, fuiste la figura del partido. Rolfi Montenegro marcó los dos gols de este partido. El primero fue un golazo con Caño incluido. El segundo fue de penal. Independiente le ha ganado a Boca, que se quedó con nueve. Expulsado Munch en el primer tiempo. Bataglia en el segundo tiempo. El Clásico, el Clásico es del Rojo y de Avellaneda. ¿Le ganaron bien? Sí, pues lo he hecho en el segundo tiempo, sí. En la quinta fecha, haber tenido dos Clásicos por delante y haberle ganado dos, es sumamente importante para el momento del equipo. Tenemos una deuda del campeonato pasado, pero sabemos que lo vamos a sacar adelante, porque estamos todos juntos. El árbitro no supo qué explicación darme en el momento de la Roja. Entonces, al no darme una explicación, me está dando la razón a mí que se apresuró y se equivocó. Yo creo que cambió después del primer gol de Independiente. Hasta ahí, el primer tiempo lo habíamos manejado muy bien. Tuvimos situaciones, especialmente después de la expulsión de Pablo, y estaba calmo. El tema es vivir momentos de incertidumbre en la semana para ganar un partido importante. Estábamos hablando ahí, uno dice, ¿qué problema habrá mañana? ¿Con qué nos encontraremos? Estamos tan acostumbrados a la sorpresa, viste, que es tan difícil. ¿Para preocuparse, Martín, tres derrotas en el campeonato? Preocupa, que sea ahora, no al final.